¡Muy buenos días! ¡Tengan todos ustedes! ¡Sean bienvenidos a su canal de Fútbol Enriqueño! ¡Sola de notación! Y bueno chicos, en el video del día de hoy, como lo podrán ver en el título de la miniatura, ha llegado el épico momento de hacerle el revisado a... ¡Sí! El casco Shoot F7, como que no, es enorme, por favor, Dios mío. Así que estás interesado, estás pensando en comprar uno, no lo sé, puede ser. Quédate hasta el final del video para que tengas todas las características sobre este bellísimo casco. Y bueno, si llegan muchos likes y este video es muy apoyado, tal vez podríamos hacer un versus de F7 contra Speedflex. No lo sé, déjame en los comentarios qué tal te parecería eso. Y bueno, si estás completamente de acuerdo, yo ya no tengo nada más que decir, más que sígueme en mi Instagram. ¡Comencemos! Bueno, 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 bueno chicos. El Shoot F7 nace directamente como competencia para el Speedflex, tanto en características y tanto en actualmente como en precio. Porque actualmente, bueno, voy a decir al precio que yo lo he visto, que son unos $8,500, $9,000 pesos. Pero vamos a ir a la página oficial de Shoot para que, este, para que se le dé, para que les dé el precio oficial de la página en dólares. Así que, bueno, en la página oficial de Shoot lo encontramos desde $499 dólares hasta $699. Eso, pues, no sé, es un aproximado de $14,000 y de, pues, $8,000 pesos más o menos. Les voy a dejar la conversión exacta en el momento actual a pesos mexicanos aquí, merito. Y pues nada, como les digo, es una competencia directa al Speedflex, ya que aparte de su bonita estética que más, bueno, que ahorita mismo lo están viendo con tomas bastante, bastante épicas. Podrán notar que hay una gran similitud en el precio. Y ahora sí, hablemos sobre lo importante, la protección, cómo se ajusta la cabeza y todas esas cosas. Bueno, 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 chicos, en la parte de adentro, como lo pueden estar viendo ahora mismo, tiene este tipo de pads que son como, este, esponjas que, bueno, se pueden inflar por la superficie. Las aperturas que tiene aquí mismo, de, bueno, de donde se pueden inflar, que, bueno, aquí no lo tiene marcado, pero está de esta parte y en esta otra parte de aquí atrás. Pero como lo pueden ver, está en manera de triángulos. Pero aquí lo verdaderamente importante no son estos pads de protecciones que se inflan ligeramente, sino en lo que está debajo. Que es la tecnología que Shoot ha estado trabajando o ha estado manejando desde generaciones de cascos anteriores. Así como Riddle tiene su, este, su manera de protección, que es totalmente una cámara, una cámara de burbujas, podríamos decirlo de, dicho de una manera muy mala. Pues es una cámara así, que pues es lo que recibe el impacto. Y adentro de esas burbujas tienen como un poquito, un, iba a decir un tipo de, de hule espuma, pero bueno, es un, un material especial. Como lo podemos ver aquí, Shoot no tiene este tipo de tecnología, o sea, no, no implementa esta tecnología, sino ellos usan otro, otro tipo de amortiguación formados por, este, conos, como lo pueden ver a continuación. Que esto hace, aparte de reducir el impacto, este, transmitirlo en mayor parte y de mejor manera y más uniforme. En el, en la parte del frontal, yo sé que es algo que a muchos les importa, también por la parte de adentro, hablando de la parte de adentro, también tiene este tipo de sistema que lleva una espuma. Y por abajo lleva los mismos conitos, que obviamente, bueno, en este momento no se los puedo mostrar. Pero es básicamente los mismos conitos que se encuentran en la parte de atrás, como estos que pueden ver aquí. Pues estos mismos conitos se encuentran en la parte del frontal del casco, que está bastante, bastante bien. Solo que es algo pequeño a comparación del Speedflex, y bueno, ya más adelante verán la comparación directa, frente a frente, cara a cara con el Speedflex. Pero es un poquito más corto. Aún así yo lo siento bastante bien acolchonado, y bueno, aparte de la protección, que es lo que realmente importa en este, en este caso, ¿no? Algo que sí he de reconocer, y es bastante importante mencionarlo, es en cuanto a comodidad o facilidad de, no sé, de adaptarse a tu cabeza. Yo que he probado el, el, bueno, el Speedflex, que es mi casco, a comparación de este, siento que este se, como que se ajusta mucho mejor, ya que nada más cuenta con dos cámaras, no cuenta con tantas, pero una cámara que es la que está desde la parte de abajo hasta los laterales, es una única pieza que se infla por la parte de atrás, y la parte de arriba que es también una única pieza que se infla por la parte de arriba. No sé, tal vez es cosa mía, pero siento que al no estar tan separadas las cámaras, o al no ser tan independientes, a mi parecer lo hace mucho más cómodo y mucho más fácil de ajustarse a cada cabecita, bueno, al menos en la mía sí. El barriquejo, pues es como los hemos conocido en todos los shoots, o bueno, normalmente no implementa una tecnología de cinches, como, este, bueno, una tecnología de una manera de los cinches, como el Speedflex, pero es de broche y, bueno, tiene un broche largo, que podría ser el de, para que se ajuste bien, y un broche corto, como para cuando no estamos haciendo, este, golpeo, o no estamos utilizándolo debidamente, pues para que no esté brincando y andando por ahí. La barra de los F7 es algo, bueno, o de los shoot en general, es algo que a mí me llama bastante la atención, por, no sé, siento que tiene más estética el que sobresalga esto por aquí, y bueno, como lo pueden ver, no tiene pijos, o sea, no tiene el tornillo del frente, que bueno, así yo lo conozco, este, porque esta barra, los únicos dos tornillos que tiene se encuentran por el lado, o bueno, en esta versión, actualmente creo que hay otra versión que ya cuenta como con más, este, que se agarra también de la parte de abajo de la barra, pero ya es otra versión de este shoot F7, y como les digo, solamente agarra dos tornillos la barra, y aquí por el frente tiene algún, un tipo como de cruz, en el cual nada más, cuando se desatornean, pues los debidos tornillos, los candados, nada más se le gira, y sale la barra perfectamente. Las galletas en este casco, a diferencia del Speedflex, no se inflan, te vienen, cuando compras este casco, te vienen con diferentes, este, tamaños de almohadillas, y ya tú te lo pones de acuerdo al, al que tú ocupes, así que, si tenían esa pregunta, no, es una, es una, es una parte, bueno, es una, sí, es una pieza independiente, como lo pueden ver, no se infla por ningún lado, pero es algo bastante, bastante, este, esponjoso, así que bueno, es algo que también a tener a consideración sobre este casco. Y bueno chicos, para concluir, esta, esta revisado bastante rápido, bastante específico, sobre este casco, vamos a hablar sobre los pads frontales que tienen, bueno, en la parte superior del casco, en la mayoría de las partes, es algo parecido, no haga igual, parecido a lo que tiene el Speedflex. Lo único diferente es que el Speedflex es una pieza que, este, se parte desde el mismo casco, y tiene una, este, separación, pero no total, en caso de esto, sí es una pieza diferente, ya que en la parte de abajo, como lo pueden ver, tiene la pieza, este, como la que les digo, que se parte totalmente, o es separada totalmente del casco, y encima de esto también, este, se vuelve a utilizar la tecnología de los, este, triángulos, vamos a llamarlo así, para que aparte de eso, amortigüe el golpe, y esto en golpes bastante fuertes, o bastante duros, tiene una pequeña movilidad, como les dije, para repartir el impacto de manera uniforme. En la parte de atrás también se encuentra este pequeño pad, de la misma manera, pero en menor tamaño, y en la parte de abajo nada más se encuentra como dos salidas de fuerza o de presión, este, de, o, y hasta podría hacerse de ventilación en la parte de atrás, al igual que en los laterales con su debida certificación, este, para el uso de, para el uso, de este lado también, y bueno, en los oídos, algo que sí me pasa bastante en el Spitflex, es que igual no tiene el, oí, el tamaño de, del oído tan grande, y pues en este en cambio sí tiene como dos entradas, para que puedas escuchar perfectamente bien, y pues no haya problema en este caso. Algo que sí es una cierta desventaja, es que no cualquier mica le queda. Yo tengo, yo tenía una mica en la que, en el frente, en la parte de la frente, tenía como una pequeña, un pequeño, no sé, sobresaliente, pero en este, debido a que el candado se tiene que girar, no puede pasar una, este, mica específica, o sea, una mica cualquiera por ahí, tiene que ser una específica como este tipo, que nada más tiene una parte aquí elevada y otra parte aquí elevada, y en el centro queda bastante, bastante bien. También es importante mencionar, en esta parte de aquí, este, en las, en los pads, está atornillado con tres, bueno, con tres, dos tornillos, no, tres tornillos en la parte más larga, que lleva, este, en la parte superior, y en la parte posterior también tiene otros tres tornillos, que, bueno, quitándoles el, se puede acceder al, al sistema de triángulos que les he mencionado anteriormente, que como pueden ver, bueno, esto no se nota mucho, pero es un poco, este, retráctil, y eso, eso ya les dije que es un poco para amortiguar todo este tipo de golpes. Mi conclusión personal, es un casco bastante, bastante bueno, pesa alrededor de unos dos, tres kilitos, más o menos, yo le calculo, este, vamos a hacer la prueba ahorita, bueno, ya después les dejaré aquí cuánto pesa exactamente, este, y pues nada, les digo, en mi conclusión no le he usado, pero tengo compañeros, este, que también pasaron del Speedflex al F7, y en lo personal, su opinión es que es un tanto mejor, o bastante mejor, en el caso de, este, la protección de la cabeza, porque a veces sí se siente reducido los impactos, y en el confort que te da, o la seguridad que te da, más que nada, en la parte de atrás, por ejemplo, en el Speedflex, se queda una gran parte de la nuca desprotegida, y en cambio, este no, ya que es bastante, bastante, este, o sea, tiene un gran grosor, este, a comparación del Speedflex, o sea, de que sí queda separado, queda separado, pero no se siente esa como inseguridad, o ese de que se te vaya a salir, lo puedes usar, como lo dije, sin abrocharte el barbiquejo a todo lo que da, perfectamente, y ninguna molestia al estar corriendo, al estar trotando, no sea una práctica casual, no tienes ningún tipo de molestia, así que, bueno, esa es mi opinión personal, si tienes el dinero para darte uno de estos, o uno de un Speedflex, es más, ya tu comodidad, yo lo recomendaría, este, un poquito más este, por el caso de que no se puede quebrar tan fácil, como el caso de los, del Speedflex, pero bueno, eso ya es decisión tuya, y, pues, hasta aquí mi conclusión, o mi opinión querré decir, final. Y si no manches, este va a ser un duelo épico, un duelo épico. Y, pues, bueno, chicos, no, así no. Y, pues, bueno, chicos, hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado, si fue así, déjame tu manita arriba y compártelo con todos sus amigos que están pensando en adquirir un nuevo casquito, o, bueno, si no sabías nada del tema y te llama la atención, esta es una bastante, bastante buena opción. Así que nada, chicos, espero que les haya gustado, déjame tu comentario o duda, pregunta sobre lo que sea, aquí abajo en los comentarios, voy a estarlo leyendo, y, pues, nada, un abrazo, un saludo, nunca es buen momento para rendirse, yo me despido. Adiós. 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 Gracias por ver el video.